Comprendo 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 Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad. Envuelve la soledad sin ti, ahora me encuentro solo, solo. Porque tú no estás aquí, envuelve la soledad sin ti, soledad del destino, que silencio hay en mí. Envuelve la soledad sin ti, y ahora como me extraño, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!